¿Se va a dar a la pezuña? ¿Dónde vas? ¡Ustedes cállese! ¡Ah! Así estamos, mi amor ¿Porque soy educada? Noemí, estuve hablando yo ¡Hola! Yo quiero una explicación Pues ahorita se la voy a dar Vengo a buscar esta hierba para hacerle una bañadita al niño Que no lo vayas con agua Porque no le lleva sangre de dulce Si no es para bañar el niño ¡Cállese! Ustedes por favor no estén dentro metidos Tengo que traer esta hierba porque le quiero hacer un baño al niño Ya le dije porque no se fijó las broñas que tienen en los... Pero lo que me contó es que le dijiste que para acá venía ¡Qué suave está! Pueden callarse ustedes y dejarme discutir con Dario Noemí yo quiero una explicación ¡Cállese! Oye, como está gritándome eso Ustedes que están discutiendo ¡Ustedes retinas! ¡No! No estoy discutiendo, mi amor Simplemente ¡Qué manos tan suaves tienen! Bien grandes sus dedos Pero ¿qué suaves? Entonces, ¿qué? Yo aquí estaba trabajando y decía que para acá venía Sí, sí, pero como no alcancé a llegar pues yo me... Entonces pues, no alcancé a llegar... Y fui a buscar estas flores Por aquí no encontrame, fui por otro camino Ustedes alguien pongas a pensar también... Miren... ¿Cómo va a creer que ella iba a alcanzar a llegar? Miren, tiene florcitas, miren Juan, disculpen Sí, miren Juan, el camino para venir hasta aquí Ah, mi chico Ahí le estoy preguntándome El camino para venir hasta acá es largo Mi amor Es que... ¡Dejenme hablar con mi marido, muchachos! Ya, concórtense ¿Con cuál? ¡Oh! ¡Jajaja! 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 Sí, por favor, con Darwin Buena explicación No se callen sus amigos si quieren que les dejen una explicación mi amor Porque no nos dejan hablar Y hablando así y hablando de otras cosas ¿Qué pasa, güey? ¿Y usted que estaba haciendo ahí, pues? Yo trabajando No, ¿qué le lleva a la tierra allí? Al asilo que el patrón me dijo que le tapara Ah, lo estaba tapando Ah, lo estaba tapando Y para eso le pagan por tapar eso a un lado No, y también por otras cositas que haga pero por tapar eso también hay cosas que para uno taparlas hay que pagar porque no cualquier macho le va a tapar el ojo solo con un dedo para taparlas hay que pagar y yo sé por qué hablan así abusivo para tocarme las manos y cómo sabe que me ha tardado demasiado con el niño y quien haciendo cómo se han atrevido a sacar a niños y de la casa porque el niño estaba llorando tenía demasiada hambre pero no tenía otra que sacar mi amor buscando estas hierbitas al niño para hacer el baño se pueden callar ustedes por favor dejenme hablar a solas concórtense ya a solas con ella? si se puede verdad? si no me puede hablar no mi amor yo le quiero dar explicación pero esto no es a mi no es que le diga mi amor si no es mi marido pues la piocha o? si la piocha es una explicación mi amor por favor si como se la voy a dar si aquí están estos pero tú no se la vas a dar a ellos no que a mí pero no me dejan hablar cállese Laurita Laurita como es de mala me quiere mojar y ya me bañé pues si te mojándome que bañú cae usted Laurita que cae una gotita una gotita ya son varias 1,2,3,4 y cae en la gotita no ajá con 4 gotitas mira como es esta yo le voy a enseñar muchas cosas porque la aguita yo la quiero mucho no yo la quiero mucho mi amiguita amiguita a mi tía ahora amiguita si? amiguita casi somos de la misma edad ay yo no soy viejita pero no yo me siento pollita todavía si 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 crees que estoy joven todavía si ay como unos 60 años ya que es ay que grata yo yo estoy joven todavía yo estoy joven que le pasa ya las tengo que no miran si estoy un poco bonita también ah un poquito no ay mire casi del mismo color no es machelita es machelita es machelita es machelita si 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 no entiende usted pues ni yo tampoco va pero ahí vamos siempre vamos dándole y mire y que tal como 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 le ha ido ahí con tu papá con mi papá a lo último a lo último de vera si este si solo voy a pensar con mi papá usted sabe si 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 como le va a decir yo le digo papi yo le digo papi si si se dice que me va a matar entonces yo le voy a decir a papi a papi a papi a papi le voy a decir porque yo le voy a prestar a mi papi si y este porque me lo va a prestar hola hombre hola muchacha hola qué tal pues qué hace pues por aquí toqueando otra vez si oh mi hija qué tal hija ya bueno ya rato que no nos veíamos hija es cierto eh pero que bien pues que ha venido nuevamente la y su amiguita pues a a bueno a divertirse pues me imagino yo pues que ella a usted le encanta a usted pues que con ella pues se siente bien verdad me imagino yo pues tranquilo si mi mejor amistad eh pues bueno usted ya sabe pues mi nombre y todo eso si don Carlos este usted dígame bueno para usted pues don Varela don Varela don Varela con confianza pues este como usted me va dando confianza ya de verdad yo me dije que le salga y salga y te siente ya jajaja este este acuerdese pues de eso es una buena amiga de mi hija pues es amiga mía también entonces yo tengo que hacerla que usted se sienta en confianza conmigo es cierto que pues usted me ve así pues tipo y como un hombre de respeto pero igual yo le digo que le voy a brindar toda mi confianza para que usted se sienta más familiarizada pues sí sí papi sí papi pues chicas como como se ve la de la presión no puedo usted también puede puede darme un abrazo así en confianza acuérdese pues lo que le acabo de decir pues es mi amiga también hombre yo la veo un poco tímida me no no se me ponga y hombre como cree hay mucha hacha pues sí hombre mija este le digo así a su mamá de que preparara la sopa de gallina pues yo le a la sirvienta legalmente a la sirvienta y ya le dice nada entonces yo por eso le llamé acostumbré pues a decirle yo también nada o sea decirle a su mamá o sea ella ya sabe que en realidad pues ella no es pues y por ahí pues te prepararon una sopa hombre y yo pues yo quiero aprovechar ya que usted ha venido como este tengo tiempo no comer pollo de veras hombre pues no se preocupe hombre aquí pues acuérdese que nosotros estamos agradecidos pues va a mí hasta agradecida con su amistad y lo que dice pues para ella pues también para usted y para mí don carlos don carlos y usted dígame mi nombre correctamente es carlos antonio varela pero yo le digo en confianza casi como familia pues dígame varela varela así para forma fácil bueno pues entonces este yo quiero las patas no pues si ya ya no 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 es cierto mija acuérdate que como a mí me agrada a mí me agrada que las visitas que vengan a mi casa y como mejor amigos que coman que coman de lo mejor y si todavía no le gusta no le podemos dar pero nos queremos tanto tiempo vamos 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 no es que yo sea así pero ando hambre vamos 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 a comer y carlito y carlito tapic vengase si hija este ya 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 las alcanzo no mejor yo aquí ya me tengo hambre a mí también la verdad es como hablando de comida ay hija hasta con todo la dejaron la dejaron los montes me voy a traer el monte me voy a traer el monte mi amor este mira mira vamos 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 saben algo ustedes para que hay que mano tan suave ay chico te saben algo ustedes pues ya con por y que van a ver ellos mi amor que ellos no ven han visto algo han visto algo ustedes pues me ayudarlo en la que mi amor está platicando conmigo nos co ellos y que me van a ver pues si no me han visto nada entonces no lo hemos visto nada pues entonces no la hemos visto, nosotros no la hemos visto, aquí estamos hablando solo con una sombra y entonces para que estén dando noemi 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 no escucha que le estoy hablando bien mi amor aquí estoy es que es cosipote, es que ellos no me han visto y no saben nada mi amor no, nosotros no la hemos visto miren, miren las plantitas del niño miren ay mi amor si yo te amo a vos y como vas a que miras que bonito, sudadito miren esta camisa hay que lavarla bien porque esta sudada gracias nosotros no la hemos visto nosotros no la hemos visto a donde la han visto a donde la han visto que no mi amor que no mi amor la verdad es que eso de eso ya me huele más como a peleas conyugadas peleas conyugadas pero ustedes saben algo que no saben nada mi amor lo único que sabemos es que que ella arregla ahorita aquí que ustedes van a arreglar que ella pues a ver no mejor muchacho hoy platicamos otro día y luego un día le llego a ver va yo quiero una buena explicación que le vaya bien muchacho yo quiero una buena explicación que le vaya bien aquí estoy yo verdad si mi amor es que esos hipotecas están dando la última vista espero que me des una buena explicación que estabas haciendo yo donde vi el niño donde vi el niño que le estaba saliendo esa alergia estaba yo no sentía algo así le decía estaba reventurado pero estaba en una broña por eso salió a buscar estos montesitos mi amor será? si mi amor no me estas mintiendo que no mi amor como le voy a mentir a esta cara tan re bonita como va a creer mi amor yo no soy capaz de hacerle eso a usted mi amor esta bien oye yo ya usted lo ame como van a ver jamás he pensado ni se me ha cruzado por algo malo esta bien lo de mi yo confío en usted y no quiero que dame la cuenta y mi amor ya va a salir de trabajar no me gusta ya casi un poquito ay mi amorcito yo lo amo como va a creer que yo lo amo no andes pensando cosas que no ay mi terrorista oye yo lo amo que no lo va a pasar ya mi amor los van a ver los otros trabajadores que van a pensar que van a pensar imagina el patrón lo viene y ahora que hacen estas cosas conmigo que nos va a decir si no mas que la digo la 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 si capaz que lo despiden por andar de ay es que a mi amor ay mi amor porque yo mi amor lo amo yo también que no vuelva a pasar no mi amor que no vuelva a pasar le voy a dar el baño al niño como va a creer está bien porque usted no lo puede bañar con este agua porque me va a enfermar más imagina mañana viene y puede llover y moja con agua si mi amor si mi amor bien churarito yo también ay yo también yo también con mi huevo de azúcar huele estas plantitas que huele le dije mi amor hay que venir un señor mi amor hay que venir un señor patrocito ah chaparrito pues como me le ha ido aquí en el trabajo pues mire ya va avanzando mire que bien pues así veo yo que se ha puesto pilas pues ya ve pues mire pues como como usted puede ver hombre yo ahora que usted tiene hambre pues me tome la molestia pues ahí de traerle un desmitale a su sopa ahí para que se para que usted pues se alivian ella pues ahí para que se agarre fuerza y para que se agarre fuerza y por aquí me la voy a disfrutar con mi amor mire mi amor mire disculpe ella es mi esposa mire ah pues mucho gusto hombre el gusto es mío es igual gracias que bueno pues usted es una esposa cariñosa verdad gracias nosotros nos amamos le voy a dar a usted la soquita pues a mi ay gracias mire patrocito yo aquí me la voy a disfrutar y para que se haga trabajo no hombre chamaco entonces tu ya puedes irte a descansar tranquilo mire soquita no hombre llévate la soquita no hombre patrocito no hombre se lo agradezco mi patrocito tranquilo 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 va a golpear al patrón tranquilo pues está bien está bien está bien allá se la disfrutan ahí entre manos gracias gracias nuevamente fue un gusto aunque es algo poquita pero allí ay patrocito mañana vengo entonces pues está bien entonces ay no patrón mañana vengo entonces gracias gracias bueno pues